Hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a hablar un poco de lo que es la piel el cutis ya que próximamente van a ver las exfoliaciones y mascarillas y ustedes deben de tener ya bien ubicado qué tipo de cutis tienen bueno les empezar a decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo que hay por si ya se les olvidó y no lo sabían también hay dos tipos de piel que es la piel delgada y la piel gruesa así es que tienen que poner atención a qué tipo de piel tiene pues tenemos cuatro tipos de cutis cuatro cutis de piel que es la primero les voy a hablar de la piel seca es una de las pieles que hay el cutis luce muy opaco pálido a veces tiene como escamas y cuando tiene demasiadas resequedad tiende a cuartearse ese tipo de cutis que es el seco o de agrietarse a que se le ven grietas debido a la poca elasticidad que tiene este tipo de piel es más propensa a las líneas de expresión más temprana edad empezamos a ver las pequeñas arruguitas debido a la falta de grasa que requiere este tipo de piel lo que se recomiende para nuestra rutina de belleza es tener dos bueno al menos en todos los tipos de piel lavarse dos veces nuestra cara mañana y noche y en el tipo de piel seca no usar jabones ni productos que tengan alcohol como cremas todo ese tipo debe de ser con un gel facial y lavársela y posteriormente agregarse estos productos que les digo por ejemplo una una loción o un gel hidratante para evitar más la resequedad usando cualquier otro y que más también se aconseja utilizar limpiadores que contengan aceites aceite vegetal no desde la cocina otro tipo de aceites y productos grasos el consumo de agua es bien necesario para nuestro tipo de piel y no nada más para nuestro tipo de piel sino para los cuatro tipos de piel bueno ese es un poquito de la piel seca ahora vamos con la piel grasa y aquí la piel grasa pues su mismo nombre lo está diciendo grasa que tiene exceso produce exceso de grasa se le ven los poros muy abiertos es más propensa al acné sobre todo en la adolescencia al acné se ve brillosa muy brillosa en sobre todo acá mirando aquí en la frente se les ve mucho mucho el brillo a ese tipo de piel presenta puntos negros por la y las impurezas espinillas así es que para identificar este tipo de piel mira muchas veces nada más te haces así así y queda como con brillo tu cara que es la gracia la grasa que va teniendo aquí lo recomendable es también igual que en cualquiera de los cuatro tipos de piel lavarse su cara dos veces al día con o con jabón con un gel o shampoo facial y en este tipo de piel evitar las cremas que tengan aceites aquí lo ideal es una loción astringente bueno yo no te voy a recomendar qué tipos de lociones astringentes ni nada de eso porque yo no soy especialista simplemente te estoy hablando un poquito del tipo de piel aquí ya cuando empiezan muchas veces los problemas de acné yo lo digo por cuando mis hijas pasaron por eso llevarlos al dermatólogo o al médico ya que ellos les recomienden un tratamiento adecuado este pero este tipo de piel grasa tiene una gran ventaja sobre las demás que envejece muy lentamente eso es lo bueno de este tipo de piel y esto es debido al sus a las glándulas las glándulas las glándulas sudoríparas y la sebácea que trabajan con intensidad para producir esa gracia y la piel que se vea bonita dentro de todo bueno ya te dije que es lavar la cara dos veces al día y usar loción astringente vamos por la piel mixta el tipo de esta piel es más común que las que las demás son este tipo de piel se caracteriza porque en la zona t esta es la zona t que es la frente la nariz y parte del mentón que se acumula la grasa y en estas áreas puede ser seca o normal tiene pocos poros abiertos también es poca poca espinilla la piel que en este lado sea seca o normal sobre todo la grasa es en esta en la zona t acá pues y este tipo de sol de tipo de piel tiene que tener dos cuidados ya sea para la piel seca o grasa que la tengas piel seca o piel normal y la zona t tenemos que te darle dos tipos de cuidados a nuestra piel hay lo mismo lavar de tu cara en la mañana y en la noche y no agua agua la el agua es lo primordial en cualquier tipo de tel de piel no de test te lo vuelvo a mencionar y vamos por último con la piel normal este tipo de piel no es tan frecuente como las otras tres y es bien fácil de reconocer por su se ve muy sedosa se ve como si fuera un durazno se ve como un durazno aterciopelada y si la tocas y se ve muy suavecita su textura también es lisa este tipo de piel no tiene ni manchas ni brillo porque como las demás que la grasa hace que brille es una piel muy bonita muy bonita las glándulas sebáceas funcionan muy bien por eso es que la mantienen fuera de las del acné y todo eso tiene un poco un buen proceso de eliminación las toxinas y las impurezas y como en todo tipo de piel hay que cuidarla también para que después no vaya a empezar a cambiar y también en cualquier tipo de piel es bien importante que no exponernos demasiado al sol usar nuestros nuestra rutina de belleza en los cuatro tipos de piel te digo por ejemplo como yo que me maquillo siempre siempre aunque nos dé flojera que lleguemos muy noche desmaquillarnos con tu producto que tengas ya sea este aceite desmaquillante tu agua micelar y ya posteriormente lavarte bien tu cara con un gel o shampoo facial secarte y ponerte tu cremita tu crema de uso habitual en las noches o si tienes alguna loción tonificante algún serum adelante y en las mañanas antes de hacer tu rutina de maquillaje también igual lavarte tu cara con tu shampoo facial o gel facial jabón o jabón está descontinuada y posteriormente secarte tu cara ponerte tu crema primero tu tónico o tu loción dependiendo tu cutis tu serum tu crema facial y por último tu protección o pantalla solar esto es bien importante para cuando vamos a la calle y no nada más cuando salimos para evitar los rayos del sol sino muchas veces que ustedes amigos o amigas que trabajan en la computadora eso esa luz que emana de la computadora computadora también nos hace daño a nuestra piel y por eso es que usar el protector solar bueno eso son las para el tipo de piel y vuelvo a insistirte tomar muchísimo líquido para mantener esas pieles es bien importante porque también aunque haya piel seca piel grasa y piel grasa puede haber deshidratación en este tipo de pieles bueno ahora les voy a hablar un poquito de lo que a los otros vamos vamos a hacer las foliaciones y mascarillas la rutina de belleza ya te la ya te mencioné que es bien importante se inicia con una limpieza superficial clavándote la cara con lo que te mencioné anteriormente usa tu tónico hay dos tipos de de tónicos faciales que es para la piel grasa que es el astringente y para la piel normal la seca el refrescante la limpieza profunda hay que hacerla hay que hacer una exfoliación dos veces al mes y digo por dos veces al mes bueno porque al hacerse una exfoliación se retiran células e impurezas muertas células muertas e impurezas no se recomienda hacerla frecuentemente ya que la piel y al estarla talla y talla podemos lastimar la piel por eso hay que hacerla al menos dos veces cada 15 días y después de esta exfoliación que nos sirve para eliminar los puntos muertos y quitar las impurezas este luego posteriormente se hace una vaporización que nos sirve como un peeling y la exfoliación natural toda esta exfoliación natural y el peeling que de lo que les estoy hablando hay ingredientes químicos hay ingredientes químicos que venden en las farmacias todo eso pero nosotros no vamos a usar nada de eso yo lo que les voy a poner va a ser todo natural todo que estos ingredientes muchas veces los tenemos en casa y de ahí nos vamos a agarrar de esto si tú quieres hacerte ya una exfoliación o un peeling con este tipo de tratamientos que hay en el mercado ya eso es decisión tuya y tú sabrás hacerlo aquí y puros cosas naturales y por último bueno no por último antes después de todo el peeling y la exfoliación también sería el tratamiento tratamiento con productos naturales que corresponden a las mascarillas a quien entrarían para la piel deshidratada para la piel seca para la piel mixta y tu piel normal con mascarillas naturales de ingredientes naturales y por último de este tratamiento bueno al hablar yo de tratamiento me estoy refiriendo a las mascarillas y a lo que vamos a utilizar es cerrar o sellar nuestra piel después del tratamiento y esto se hace con agua puede ser agua de rosas un serum una crema hidratante y el bloqueador así es que ya les expliqué un poquito de lo que se va a tratar las mascarillas la exfoliación y la vaporización y sobre todo primero es bien importante que reconozcas tu tipo de piel para empezar con las mascarillas y bueno está bien atenta y bien atento porque también esto que les acabo de decir va para los caballeros y las damas que quieran mantener una piel bonita y que necesiten hacerse una exfoliación una vaporización o las mascarillas nos vemos primeramente dios en el en otro vídeo que yo creo que voy a empezar con mascarillas para piel seca te mando muchos besitos un cariñoso abrazo y recuerda cuídate tú cuídame cuídeme yo y al hacerlo estamos cuidando a todas las personas que están a nuestro alrededor de esta pandemia y y y y y y y y